Hola Nelson, hola Chico, ¿cómo estás? Si conoces psicólogos y demás, porque el Banco Central está buscando, se abrió. Porque el contador de licenciado en economía ya debe haber un montón, pero psicólogo es interesante, ¿no es cierto? Casi te diría Nelson, que se necesita un psiquiatra. Un psiquiatra, bueno, claro. Porque hay que medicar, hay mucho que medicar. Ese es el próximo paso, ¿no es cierto? Hay que medicar. ¿Quién hubiera pensado esta apertura del Banco Central en una licenciado en psicología, no es cierto? Aquí parecería que lo que hay es, como se dice, ¿no? Ensañamiento terapéutico. Claro, totalmente, totalmente. Dale más. Totalmente. Ahora quieren congelar los combustibles. No. Una novedad. No, claro, viste. Exactamente, se congela el precio de las naftas. No, no, son todas cosas que voy a decir, pero mirá que... Para faltar naftas. Ahí lo único que faltaba, ¿no es cierto? Todo museo de grande novedad. Sí, claro. Quique, ¿te acordás lo que eran las colas? Pero yo entiendo el porqué licenciado en psicología, ahí. No, no, ese es un problema para el director, porque están todos peleados. Así que vos, alguien que administre el conflicto. Uno que haga como terapia de grupo. Entre preche y clero, ¿no es cierto? Ahí ya sería terapia de pareja. De pareja. Claro. Rolón, que vaya licenciando. Claro, claro, claro. Bueno, damos información. Digamos, el Banco Central está buscando licenciados en psicología, ¿no es cierto? Así que es un anticipo del servicio que estamos dando en este momento. Sí, sí, además con los sueldos que paga el Estado, Nelson. ¡Epa, epa, 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 epa! ¿Para qué crees que, qué rol puede tener un psicólogo, vos que conocés la perfección en el funcionamiento del Central Willy? ¿Qué puede hacer un psicólogo ahí? Bueno, bueno, bueno. ¿Para los empleados, para qué? Bueno, en el directorio, por supuesto, puede intervenir. Claro, claro. Sabés que además hay el salón ahí, el salón Bosch, en el Banco Central, una guacería querida. Mamá, mítate. ¿Sabés lo que sé? Que puede trabajar en la templanza de los directores, por ejemplo. No toquen la plata, será una terapia para que no toquen la plata como los manjeros. Se sirven unos almuerzos espectaculares. Mamá, mítate. Más doble puerto, todo con doble puerto. Todo con doble puerto. Sí, ahí todo doble puerto. Todo con doble puerto, sí, querido. Bueno, ninguno tenía ahí un bolichito armado. No sé. No, pero en el Senado era eso. Claro, claro. Por suerte, Vudú, en el Banco Central, llegó a la casa de moneda. Nada más, nada más. Pero por suerte. Eso lo dejó. Que la voacería quedó, todo eso quedó. Mamita. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿eh? No, estamos con todo, con... No, estamos con las Mabel y no sabés cómo está. ¿Qué pasa, Mabel? ¿Qué pasa, Mabel? ¿Qué está pasando? Salúdelo a Willy. ¿Qué piensas, Willy? Willy, vamos. Bienvenida a Willy. Si tuviéramos un mercado patriota, mañana el dólar tendría que valer 500 pesos y el viernes mil pesos. Eso sí se va toda esta manga de inútiles y corruptos. ¡Ay, cómo saltan los ensobrados! Dicen, no, 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 no. Pero, Mabel, saltamos todos. Sí, cuando estemos bien las Mabeles y ustedes mendigando en la calle, los periodistas, ahí vamos a ser un gran país. ¿Por qué? Ojalá le corten el curro a ustedes, que se la pasan todo el tiempo diciendo, no, no adelantemos las elecciones. ¿Qué quieren seguir viviendo así? ¡Cada vez más pobres! ¡Patricia! ¡Asumí, Patricia! ¡Asumí, Patricia! Tiene que haber elecciones antes. ¡Qué alcona! ¡Qué alcona, Mabel! A ver, ¿qué piensa de Willy? Gran periodista, Willy, gran periodista. No, el socio de Longobardi. ¡No! ¿Qué? El socio de Longobardi. Pero eso no es algo malo. No, algo bueno, algo bueno. Más mucha honra. Claro. Mucha honra. Tibio. No, como Tibio. Hoy salió en los diarios Longobardi. Salió por la crítica más alta. Con todo, sí. ¡Ay, ahora lo critica! Antes no. No, tibio, tibio, tibio. Albertistas, Albertistas. Epa, 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 epa. No, Mabel está tremenda. ¡Volga de llamas de Madariaga, de Uruguay! ¡Un gran abrazo rico! Le mandamos un saludo, sí. Mabel, ¿a usted qué le parece lo de los psicólogos en el Banco Central? De una locura, querida. Claro, muy bueno. ¿Qué me va a parecer? Claro, está tremendo, está tremendo. ¿Qué me va a parecer? Está tremendo la madre, sí. ¿Le gustaría ser la psicóloga de esa gente? ¿Qué les diría? Renuncia. Ah, sí. Epa, epa. Epa. Bueno, la tenemos. No estoy capacitada, Orteli. La tenemos. No puedo estar en la función pública porque no estoy capacitada. Muy bien. Si tuviéramos uno de todos esos que dijera, yo no estoy capacitada. Renuncio. Este sería otro país. Muy bien. Un abogado no puede ser ministro de Economía. Muy bien. Es un abogado. Muy bien. Señor, por favor, señor Sergio Massa. Tremendo. No puede seguir siendo ministro de Economía. Tremendo. ¿Y quién no le gusta? Porque usted está atendiendo a todo el mundo por igual. Claro, claro, claro. La que me gusta es Patricia. Ah, solo Patricia. Quien no me gusta, no me gusta a nadie. Por ejemplo, una fórmula a Patricia Manes, ¿le gusta? No, a Manes no. Totalmente no le gusta, no. Milley tampoco le gusta a Mabel. No, tampoco. No, tremendo. Bueno, y supóngase que... Lustó, lustó, lustó. No, tampoco. No, sí. No, ni en pedo. Supóngase Mabel. El señor 125. Mirá, mirá. Yo quiero ver cuán pragmática es Mabel. Que se meten autos que no le corresponden. No, bueno. Yo quiero ver cuán pragmática es Mabel. Hace chanchada. No me gusta. Mabel, si la llama Patricia y la reta a Bullrich y le dice, está bien, yo no compito con vos, pero yo tengo que ser tu jefe de gabinete. ¿Usted lo firma? Si la reta va de vice. Sí. Si se baja allá, va de vice o de jefe de gabinete, compra. Todo está muy bueno. Ah, bueno, qué pragmatismo. Las mórbulas serían, entonces... Pero tenerlo bien controlado a ese. Porque tiene un agujero en el monedero. No, no. No, no. Hoy estuvo así. Claro, claro. Tremén. Tremén. Ah, lo dijiste vos, querida. ¿Por qué? Ah, hoy estuvo acá. Obvio. Pero vino una entrevista. La radio, la reta arriba a Davia. No, mañana viene Patricia a Bullrich. Mañana viene Patricia a Bullrich. La radio, la reta acá arriba a Davia. Y mañana cuando venga Patricia, ¿qué va a decir? Mañana viene Patricia, sí. Muy bien. Patricia, cuando asuma de presidenta, ni un peso de pauta para esta radio. Ah, bueno, está bien. Tremendo, tremendo. Peor para él. Tremendo. ¿Quién la dejó entrar, Mavel? Empezó por ahí. Está tremendo. ¿Quién la dejó entrar? No, yo hablo. Yo opino. ¿Pero quién la dejó entrar a la radio? Claro, claro. Está tremendo. Yo opino por las redes sociales, querida. Las Mabeles vamos a tomar radio Rivadia, dicen acá en el chat de YouTube. No puede ser. Algunas están congregando 15, 30 a mañana. No, no puede ser. Tremendo. Todas con Patricia. Todas vestidas, con ropa de camuflaje. Sí. Mabel, ¿y no le hace ruido el paso de Montonera de Patricia? Se arrepintió. Muy bien. Está tremenda, tremenda. Está tremenda. Vio la luz. Y escúcheme. Rayano fue Montonera, pero viste que está instalado eso. Mabel, escúcheme. Quirós, Quirós. A mí me cae bien porque es médico. Claro, claro, claro. Vi que lo fue ya Carrió. Claro, claro, claro. Pero igual no me gusta. Y Carrió, y Carrió. Claro, Carrió es como usted. Tampoco, Cuca. No, pero ¿cómo Carrió, Cuca? Santilli, Santilli. Otro. Peroncho, no. Pero no. Bueno, pero ojo que Ritondo puede ser candidato de Bullrich y es peronista. Mi candidato es Iguazel. No, muy bueno. Qué fue. Qué fue. Qué fue. Me parece que sí. Qué me parece que... Viene más complicado ese. ¿A quién querés vendernos ahora, Willy Coartes? A quién estás operando. A Ritondo. A quién más. Está Joaquín de la Torre. Está Grindetti, que es presidente independiente. No le da. No le da muy bueno. Tiene que ser Iguazel. Patricia Iguazel, la memoria. Mabel, ¿usted quiere ser política? No, claro. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a sentar acá enfrente? Yo soy la voz del pueblo alerta, querida. Muy bueno, muy bueno. Está toda la gente adormecida, anestesiada, con una inflación volando y no rompe nada. Yo tengo que ser la voz del pueblo. Pero no tiene casa, marido, alguien que cuidar, hacer las compras, ¿no? Ahí está, mirá, con todas las caserones. Soy independiente. Ahí están las caserones. Totalmente, totalmente. Bueno. No tengo que pedirle permiso a nadie. Totalmente. ¿Qué onda con Carlos? ¿Seguís de novia? ¡No! Mirá. Qué picante, Mabel. No, Mabel. No tiene filtro. No, es tremenda. Tremenda, tremenda. Tremenda, tremenda. Jalen a subirás. ¿Cómo lo buscás acá, Carlos? ¡No! ¡Qué buscona! La culpa la tiene Ortega. ¡Acá, lentona! ¡Qué buscona! ¡Qué buscona! ¡Qué buscona! Tiene razón, Mabel. Mabel, en eso te doy la razón. Por favor, ¿pueden llamar a seguridad? Esperá, 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 esperá. ¡Todo por un whisky! ¡No! Tiene filtro. Diputado Ritondo, qué momento con Mabel. Lo castigó también, ¿eh? Tan bravo, tan bravo. No, tremenda. Presta atención, ¿no? No le acaso, Amelia. No, no. No le respeto. Presta atención. Estuvo en el barrio de las antenas, en el Chaquichán, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, se movía como pesa en el agua. Estuve reunido con los vecinos, tan realmente preocupados. Mandaba mensajes, mandaba mensajes. Para la buena de Dios. Toda gente amiga, toda gente amiga, Cristian. Toda gente, mucha gente trabajadora. Claro, claro. No sé qué, hace falta reordenarse. ¿Y a Barney no lo vio ahí? No, no está, está escondido. Está escondido, claro. Se está haciendo la plástica, creo. Va a parecer con un injerto nuevo de pelo. Sí. Muy bueno. Ya medio parecido a Leandro Rupp. Ya va a volver así, con voto, acordate. Va a volver con voto y con un gato nuevo. No, se está curando, se está curando. De las modelos. Es muy bueno. Después se lo va a cruzar un coletivero de una piña, se lo va a volar. No sé para qué se esconda. Es muy bueno. Qué vergüenza. ¿Y cómo lo recibieron? ¿Cómo te recibieron, Cristian? Hoy a mí me recibió bien. Y la confesión fue hoy de Kicillof, que dijo, tenemos que dar vuelta a la provincia. Sí, claro. ¿Qué quiere decir que están perdiendo? Esa es la confesión de que... Bueno, hoy lo contamos en esta radio, Cristian, a la mañana, en el programa de Marcelo Lomobar. Era muy temprano. Claro, claro. Tengo posibilidad. ¿Cómo? Es tipo las ocho menos cuarto, lo dijo el tele. A ustedes hacen apertura y cierre. Claro, claro. Le hacemos doblete. Doblete. Y vieron. Esta es la precarización. Hay que sobrevivir con dos, tres trabajos. Hasta que la corte venga. Bueno, bueno. Mirá. Estamos afectados por la... ¿Cómo están? Diputado, hoy el chiste lo va a contar usted, ¿eh? Sí, sí. ¿Lo va a contar con Carlos? Sí, le toca, le toca. Está de viaje, Carlos. Sí, está de viaje. Aparte hace mucho que Cristian no cuesta el chiste. Sí, la gente lo pide. Ojo con lo que cuesta. Chiste fino. La cosa sana, acuérdese, la cosa sana. Y no bajelínea, ¿eh? No, ojo con lo que... Porque está Mabel vigilándolo, ¿no? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? No nos gusta, Ritón. Tarico tampoco. Es mejor que Grandinetti. Grandinetti es mucho mejor, más sano. No, los dos son divinos. Los dos somos... Tarico no nos gusta. No, los dos son buenos. Bueno, va, aflojen con las cacerolas. Totalmente, aflojen un poco. Siempre la cosa grosera, chavacán. Siempre por el lado del sexo. Totalmente. No debe tener sexo como a mi ley. No, va a ver. Bueno. Diputado. Tenemos un poco. Vamos, espere un poco, espere, dele, dele. A ver, vamos a mandar saludos. Sí, dele, dele. A Sandri, que dice, maravilloso los pases. Alan, dice, te dejo un chistecito, Cristian. Sí. Luisa, también que nos escucha siempre. Eh, espérate. Eh, Patricia Niro, dice, las Mabeles me matan. Qué bueno, sí. Estamos con Iguacet. Están me matan, ¿eh? Gran funcionario, muy valiente. Qué amplio, ¿eh? Muy valiente. Muy valiente. Muy bien, muy bien. Fue el que hizo las denuncias contra Cristina. Sí, claro, claro, por supuesto. La causa de la... Cristian. Que fue condenada. Qué hombre, Cristian. Alejandro Toledo dice también a Fulco Mabel, que venga para Puerto Madryn, la necesitamos. Muy bueno, muy bueno. Mirá. Bueno, bien, ¿eh? Bien, bien, Mabel, mamita. Bien. Patricia Fossa también dice, genial, Mabel. Sí. Jorge Bae dice, este, una consulta. Nacho Ortelli, ¿lo auspicia a BOM? ¿Por? El tema de la tintura. ¡No! ¡Qué malo! No se tiñe. No se tiñe. No se tiñe, Ignacio, no se tiñe. No, me tiñe. Tengo ganas en el moflete nomás. Claro, claro, claro. Parece que se tiñe, pero no se tiñe. No se tiñe. Vamos, vamos, vamos. Julieta de... Es que se tiñe está rico. Escuchá. A ver. No se tiñe, Ortelli. ¡Mentiros! Julieta dice, mandá saludos a Montevideo, Uruguay. Muy bueno. ¿Cómo no? Que nos escuchan siempre. Perfecto. Qué linda. Qué linda la rama. La playa de Luceo. Qué linda. Qué linda. Abrís una tacuena ahí. Una tacuena. Ahí queda todo. Tiene que ser residente. Tiene que ser residente. Todo música. Todo música. Todo música, sí. Música para los hoy. Sí, sí, sí. Acá desde New Jersey, dice Armando Roja, también nos escucha. Muy Armando, un saludo. Impresionante. Un mendocino. Sí. Está allá. Marcelito Colón. Siempre nos manda a Finoli. A ver. A ver cómo es este. A ver. Este, pero no. Cuidado. Bueno, si se asusta usted. Cuidado. Tiene que para adelante, modifíquelo un poquito. Cuidado. Sí. Día 516 sin sexo, dice un tipo. Mirá. ¿Y cómo te sentís? Y como el aceite de oliva. Como el aceite de oliva, porque extra virgen. Muy bien. Está muy bien. Ese es muy lindo. Este dice, yo brillo todos los días. Yo que vos compraría crema para cutigrasos. Sí. Ah, a ver. Tenés que... Me costó, me costó. Soy rubia. Me costó, me costó. Sí. Así que fuiste al cine, sí. ¿Y por qué venís con el pelo mojado? Y porque era Aquaman en 4D. ¡Ah! Sí. ¿Viste? Mentiroso. Son lindos, son lindos. Suave. La cosa sana. La cosa sana. Sí. Sí. A ver. Uh, para. Bueno. Pero algo así como contundente. Sí, claro, claro, claro. Cuidado. Dale. Pero dale. No te echaron hasta acá, no te van a echar. No, no. Dale. No, que son fuertes, de verdad. Claro, claro, claro. Me asusto. No, no. Imagínate lo que debes hacer. Dios mío. Eh, Julio Obrajín también nos manda saludos. Marcelo Albarracín también, todos los oyentes. Bien. El amigo Pedro. Sí. Dice, buena tarde. Dejo un chistecito. No, este tampoco es el chistecito. Pero, a los oyentes, por favor, joderen. Pero que están mandando cosas muy guasas. Joderen, chicos. Para que a Cristian le parezca guaso. Joderen, porque si no. Cosa muy zarpada. A los oyentes. Hugo Lombardi dice, estoy harto del corrector del celular. Sí, sí. El lunes le mandé un mensaje a una amiga. Sí. Dice, el jueves quiero follar contigo hasta que camine como Bambi en el hielo. Sí. ¿Y qué querías poner? Es viernes. ¡Ja, ja, ja, ja!